hola qué tal mi gente el día de hoy le vamos a cambiar la batería este iphone s e esta es la versión 2016 ya ven que apple sacó el iphone s e 2020 y esta es la 16 como les comento ya estamos hablando de algunos años ya la batería está en esta versión del sistema operativo de iphone no no sé no nos marca cuando nos dice mantenimiento o la vida de la batería como en los otros sistemas más sin embargo la batería se descarga demasiado rápido es lo que nos comenta nuestro cliente y por esa razón vamos a hacer lo que es el reemplazo que vamos a comenzar ahorita ya quitamos los tornillos de la parte de abajo vamos a despegar lo que es la pantalla por todo alrededor y teniendo el cuidado porque al momento de abrir esta pantalla en la parte de abajo este modelo trae lo que es un flex trae lo que es un conector para lo que es el botón del home baromo el botón de inicio el botón de aquí del medio que presionamos si se dan cuenta lo vamos a abrir solamente un poco y aquí está el flex ese flex se va conectado a lo que es el charing por trae esta plaquita que es como un seguro una pequeña pieza de metal que esto hace esta parte que existe aquí esto hace que no se desconecte el botón vamos a desconectarlo y una vez que lo tenemos desconectado ya podemos abrir la pantalla sin ningún problema y después de esto vamos a poder ya acceder a cambiar la batería vamos a pagar el teléfono eso es muy importante recuerden que nosotros aquí en la descripción del vídeo les vamos a poner un link donde podemos enviarles la batería por correo si están en eeuu podemos hacer el envío pueden comprar ahí la parte nosotros se las enviamos en cuestión de 23 días dependiendo de qué parte nos miren de eeuu pueden recibir la batería si ustedes gustan hacer la reparación también tenemos el sistema de que ustedes nos lo puedan enviar por correo hacemos el reemplazo de la batería en un promedio de 12 a 24 horas le enviamos de regreso su producto dentro de eeuu tenemos tres tiendas aquí en arizona tenemos más de siete años haciendo estas reparaciones entonces estamos para ayudarles ya saben aquí lo que hicimos quitamos la placa que detiene la batería el conector de la batería ahora vamos a levantar la batería esta viene pegada con unas cintas adhesivas en la parte de atrás utilizando aquí nuestra digamos en nuestra herramienta es una pequeña pieza de como si fuera una tarjeta de plástico pero es un poco más dura que una tarjeta normal la vamos a quitar siempre hay que tener cuidado al remover las baterías porque las baterías si por alguna razón la perforan puede empezar fuego entonces es muy importante hacerlo con cuidado quitamos aquí lo que es el adhesivo viejo de la batería que acabamos de remover y déjenme les muestro por acá la batería nueva es esta que tenemos acá en el lado izquierdo esta es la batería como pueden mirar ya trae tape en la parte de atrás un tape nuevo le vamos a quitar este es un double tape que trae pegamento por los dos lados le quitamos la protección de la parte de arriba y lo que vamos a hacer aquí vamos a acomodar el flex este flex se acomoda para que quede como viene el flex de la batería original que es la que tenemos allá al fondo que es la que quitamos ya lleva un pequeño digamos un pequeño doblez queda de esta manera aquí está para que puedan mirar para que puedan comparar y lo que vamos a hacer hacemos la conexión en el borde principal déjenme acercar un poquito aquí la cámara para que puedan mirar bien ya una vez que está conectado simplemente lo que vamos a hacer va a ser acomodar la batería en la parte de abajo del teléfono esto va a hacer de que se adhiera con el pegamento que les mostré hace ratito que le quitamos el adhesivo eso queda de esta manera nos aseguramos que esté bien presionado y muy importante hay lugares donde no hacen esto poner esta tapadera poner estos tornillos porque estos hacen que el cable no se desconecte si el teléfono se nos llega a caer que no se desconecte y que no nos deje de cargar o de prender el teléfono entonces ponemos aquí esta tapadera que es la que lo sujeta y ya estamos listos para cerrar lo que es el teléfono vamos a bajar aquí la pantalla muy importante hacer la conexión del flex que desconectamos en un principio que es lo que hace como les comentaba este es el que hace que funcione el botón el home baron lo conectamos presionamos bien ponemos el seguro segurito este que les comentaba tiene aquí un pequeño tiene su forma de hacerlo lo presionamos nos aseguramos de que quede bien sujeto para que no se vaya a soltar y ya tenemos listo para cerrar lo que es el teléfono entonces nos vamos por toda la orilla haciendo una presión ligeramente en la pantalla nos aseguramos que entró bien todos los clips de la orilla y ya tenemos en lo último lo que va a prender el teléfono vamos a ponerle los tornillos de abajo recuerden estamos en phoenix estamos en arizona tenemos tres tiendas podemos venderle la parte aquí en la descripción del vídeo viene donde pueden comprarla también pueden enviar su producto reparamos celulares todas las marcas reparamos tabletas reparamos computadoras si tienen un ipad que no prende que la batería que la pantalla etcétera etcétera todo eso podemos hacerlo aquí está nuestra página aquí está facebook instagram si gustan seguirnos y aquí vienen las tres direcciones no se van a alcanzar a apreciar pero el teléfono de nosotros está apareciendo en este momento aquí en la pantalla abajo cualquier duda cualquier pregunta mándenos los comentarios en un whatsapp estamos a la orden gracias